¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Este jueves tenemos Reyes del Karaoke. Va a ser un jueves salserazo, estará el sonerito César Vega. También, ¡Hey, hey, come away! Y María Gracia Polanco y la orquesta, ¡Ven, ven! No te lo puedes perder. Así es. Nuestra secuencia que ahora está rompiendo, ¡Ven y canta a la una! Este jueves, ¡Te veo a la una! No te lo pierdas. Por TV Perú, somos todos.